El ritmo al que estamos sometidos de imágenes y de producción de imágenes ha sido un ritmo que ya con la época digital no para y ese ritmo ha sido para mí necesario pararlo en el entorno fotográfico y poder hacer retratos con una cámara que no utiliza energía eléctrica, que no utiliza píxeles, que recurre a otro tiempo, que es de otro tiempo, para mí es mantenerme en la base original de entender la luz, de entender que la fotografía no es nada más que capturar un momento y que ese momento es eso, es la posibilidad de ser de algo o de alguien a través de un lente. La construcción de la imagen es un proceso al que cada uno se somete y ya el tiempo en el que decide construir la imagen o el proceso en el que decide construir esa imagen ya es una cuestión personal del fotógrafo o de la persona que decide hacer la idea. El proceso con esta cámara tiene que ver más con el momento de fotografía. Tal vez el resultado para el fotografiado puede inclusive convertirse en la peor foto que te hayan tomado en la vida. Este momento no busca generar el retrato perfecto ni nada, sino es simplemente generar un momento donde tú como ser humano caes en conciencia de ser fotografiado. Y yo creo que lo importante en este tiempo más que ser fotografiado es caer en conciencia y entender de dónde vienen las cosas y cómo se hacen las cosas. Despertar una técnica dormida y encontrar la otra mitad del proceso que esta cámara me ha permitido experimentar. Es como un reto en el que me encuentro aún buscando y experimentando. Creo que lo importante más que la técnica es que el fotógrafo como tal apueste a hacer algo. En la construcción del proyecto, en el hacer de las ideas, en el hacer que las ideas lleguen a materializarse y lleguen a existir, creo que está lo bonito de hacerlo y de ser fotógrafo. El camino es lo que uno disfruta al final de cuentas, porque ya entregas la fotografía y el momento que entregas la fotografía o que tienes la imagen, lo único que puedes pensar es decir quién será el siguiente.